Amigos que tal, saludos, como andamos señores, victoria contundente de Guatemala 3 a 0 señores 3 a 0 en la segunda, la segunda fecha de eliminatorias hay que decirlo, el equipo guatemalteco intentó, luchó, peleó, pero pues solamente se pudo tener un marcador de 3 a 0 aunque pues repito, el marcador sea 3, Guatemala pudo haber ganado un 10 a 0 pero también al rival Islas Vígenes Británicas jugó, como lo dijimos nosotros lo dijimos aquí en el canal, dijimos, ojo con estos rivales, ojo con las islas hay que tenerle mucho respeto, hay que ser muy incisivo en que estos rivales juegan sin presión y el equipo guatemalteco, pues en líneas generales, bien, sumó 9 puntos, perdón, sí, son 9 goles más 9, tiene 6 puntos, pero eso también fue una parte importante, los goles, ¿no? vamos a traer en detalle, la selección nacional fue a Islas Vígenes Británicas en un campo realmente muy, muy feo, parecía un potrero, caramba, como el estadio de aquí de los, de este equipo, pero bueno, al final y al cabo, tenemos que felicitar al equipo guatemalteco los jugadores bien por Rubio Rubín, por ahí hay periodistas que se encargan de aventarles mierda ¿verdad? ¿ahora qué van a decir? ¿ahora qué van a decir? que el flacobarde, que el flaco es mejor dejen de hablar pavadas, dejen de hablar mamadas Rubio, Rubín es el 9 no flacobarde, no que hay periodistas chiquititos ahí de empresas empresas que según son serias hablando mierda aquí criticamos nosotros, pero también tenemos que apoyar cuando juega selección apoyamos todos, ya terminó, ya podemos criticar pero antes, no o sea, hermanos lo que tenemos que decir es que bien por Guatemala, pero tenemos que ser serios también Guatemala dejó aprovechar muchas de gol y Islas Vígenes Británicas pudo haber metido dos o tres goles también hay que decirlo ojo con la defensa de Guatemala mucho para arriba, mucho ataque de caballo de Ardón, pero atrás, agua porque Samayot está en un nivel muy fuerte porque Pinto está en un nivel muy fuerte pero Guatemala se vio muy débil en defensa o sea, para el ataque muy bien pero para defender son agua para defender son agua Guatemala la toca contra República Dominicana o Jamaica y hay nanita hay nanita gracias a Dios gracias a Dios que no fueron los otros rivales y Ardón, Ardón Herrera se lesionó porque si hubiese sido Ardón Herrera se lesione, juegas contra Jamaica o República Dominicana Dios te bendiga a ver si Guatemala iba a tener esa solvencia atrás Guatemala, repito, muy débil atrás pero al final se ganó si somos objetivos si hay mucha gente resultadista que quiere hablar de los resultados bien, 3 a 0 sigue sumando entre más Guatemala meta más gol es mejor vamos a hablar, vamos a platicar de toda esta controversia supongo que debe haber mucha gente molesta debe haber gente que no está satisfecha vamos a hablar de todo eso entonces señores 20 suscriptores más apóyanos para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más comenten aquí abajo reviente el botón like Guatemala lleva ese triunfo se coloca muy arriba de la clasificación vamos a hablar hoy cómo están situadas las clasificaciones en primer lugar Guatemala síguenos en Facebook en Instagram en TikTok en Twitch en Twitter todas las redes sociales si estás viendo en Facebook deja tu like suscríbete a la página sigue la página deja tu reacción comparte el contenido aquí abajo quiero tu comentario ¿estás satisfecho? ¿estás contento? ¿estás triste? ¿cómo te pareció el desempeño de Guatemala en estas dos fechas? en el grupo E de la clasificatoria rumbo al Mundial Guatemala en primer lugar con 6 puntos Jamaica con 3 puntos el República Dominicana con 0 puntos en tercera posición cuarta posición y las vírgenes británicas con 0 puntos y Dominicana en la quinta posición con 0 puntos como podemos ver aquí está la clasificación de rumbo al Mundial Guatemala en primer lugar hay que seguir anotando hay que seguir anotando goles hay que decirlo y vamos a analizar ¿cuál fue el planteamiento de Luis Fernando Atena? Rubio Rubín Mendezlán Galindo Oscar Santís Franco Castellanos Ardón Samayoa Pinto Caballo Morales y Nicolas Hagen fueron los encargados de iniciar el partido muy bien en líneas generales pues todo bien pero la defensa es lo único que me preocupa Franco Imperial Franco se está apoderando de esa posición muy bien Franco la verdad Coca Castellanos igual mega golazo golazo Castellanos fue el que abrió el marcador después penalti perdón Coca Castellanos abrió el marcador después vino Rubio Rubín a pase ahí de caballo Ardón después Rubín y cerró el principio del segundo tiempo con un penalti de Pinto los cambios Pitbull Domínguez Mejía Altán Martínez Escobar otra vez minutos para Olga Escobar Escobar entró y se quiso comer la cancha lo de Escobar me tiene enamorado futbolísticamente lo que hace este muchacho tiene la 20 del Fish ese número pesa y créanlo ese muchachito se parte de la madre deja todo en la cancha así quiere uno esa 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 camisa esa playera del 20 del Fish pesa no todo mundo lo puede usar no todo mundo y este muchacho la está está sudando la camisa eso es lo que queremos a veces no queremos que sean los mejores pero que se partan la madre que se partan la madre y Olga Escobar teniendo 17 años le está dando el ejemplo a muchos de esos jugadores que muchas celebraciones que su equipo pero en selección dejan mucho que desear miren yo no estoy aquí para para decir que esto que lo otro simplemente seamos positivos y veamos vamos a llevarnos el 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 caso de que Rubín mete goles de que Franco está siendo titular Castellano está recuperando su nivel de que Olga Escobar está siendo fundamental y Nicolo Hagen Nico Hagen es el mejor portero de Guatemala este portero necesita ser titular en el Columbus Crew la verdad Nico Hagen imperial gran partido felicidades Guatemala el paso al mundial el mundial está cerca vamos muchachos Dios vete Dios te bendiga Guatemala muy gracias a este hermoso país que que Guatemala me han dado todo Dios te bendiga Guatemala comenten suscríbase un saludo